El plan de intervenciones colectivas quiere hacerles una gran invitación a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal y pues como tal a los delegados que hayan en los diferentes sectores ya sea rural o urbano que se está realizando actividades de educación en salud en la Casa de la Cultura los días martes a las 3 de la tarde bueno las actividades tienen diferentes temas, estamos tratando temas como enfermedad diarrea aguda, dengue, zika, chikungunya, tuberculosis y como tal enfermedades a las que nos podemos ver expuestos fácilmente la idea es educar a la comunidad, como evitar estas enfermedades, como hacer en estos casos y pues realmente como tratar estos casos en las casas la idea es que la comunidad esté educada, que sepa sobre estos temas, si hay vacunas o no sobre el plan de inmunización también estamos hablando entonces pues son temas muy importantes que la comunidad debe saber dentro de las actividades, algunas sesiones se están llevando rifas, se está haciendo de manera lúdico pues para que la comunidad pueda saber estos temas de una manera más fácil estas charlas son orientadas por la enfermera, que soy yo también estamos trabajando con otras comunidades que son madres líderes también temas sobre salud, plan de inmunización, enfermedad diarrea aguda, enfermedad respiratoria aguda pues que son temas de gran importancia y que vemos que se presentan pues a diario estamos muy expuestos a estas enfermedades también estamos manejando con grupos, con maternas que son los jueves a las 3 de la tarde este jueves a las 3 de la tarde se está llevando a cabo la actividad con la nutricionista, la nutricionista les enseña como se deben alimentar durante esta etapa de gestación la próxima actividad que es el próximo jueves es conmigo, les voy a enseñar sobre planificación familiar y ya la última sesión es el 25 donde ya se va a realizar la clausura y la certificación de estos temas, todos los temas que se van a dar son certificados la idea es llevar una secuencia, son 9 sesiones entonces pues yo les estoy avisando como en qué sesión vamos para que asistan, igual cuando llega gente nueva se hace retroalimentación y la idea es pues que todos aprendamos y que todos tengan su certificación y que todos tengan su certificación